qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre las lenguas nativas lenguas que fueron habladas por nuestros indígenas y que muchas de ellas están en plena vigencia otras lamentablemente se fueron extinguiendo en el tiempo hoy vamos a conocer la lengua guaraní conozcamos idioma guaraní lengua sudamericana hablada por más de 12 millones de personas es una lengua de la familia tupi guaraní hablada por aproximadamente 12 millones de personas en el cono sur de américa es uno de los dos idiomas oficiales en el paraguay según recoge la constitución de 1992 se habla en paraguay y en zonas del noreste argentino corriente misiones formosas parte del este de la provincia del chaco y en puntos aislados de entre ríos en la provincia corriente es lengua oficial junto con el español desde la promulgación del decreto supremo 25 89 4 del 11 de septiembre del 2000 el guaraní es una de las lenguas indígenas oficiales de bolivia lo que fue incluido en la que en la constitución promulgada el 7 de febrero del 2009 originalmente careció de escritura la que fue iniciada por los jesuitas utilizando al principio el alfabeto latino español es la lengua nativa de los guaraníes denominación de pueblos originarios de la zona sus variantes modernas como el guaraní paraguayo o el guaraní correntino perteneciendo a ambos subvariedades a la variedad conocida como guaraní criollo la cual tiene sus orígenes en las misiones jesuíticas guaraníes poseen un amplio uso entre poblaciones mestizas y no indígenas propiamente dichas en la américa precolonial fue habitualmente empleado por pueblos que vivían al este de la cordillera de los andes aproximadamente desde el mar caribe hasta el río de la plata a lo largo de la historia y especialmente de la expulsión de los jesuitas el idioma guaraní ha sufrido persecuciones en los distintos territorios donde se lo hablaba o se lo habla por otra parte el guaraní fue estratégico durante las guerras internacionales que involucraron al paraguay la de la triple alianza y la del chaco ya que todas las comunicaciones al frente se realizaban en ese idioma aún así tanto en el ejército argentino como en el brasileño había gente con raíces guaraníes que hablaba el idioma en cuestión se pueden diferenciar tres principales variantes del idioma guaraní no totalmente inteligibles entre sí el misionero o jesuítico el guaraní hablado por los guaraníes y el guaraní paraguayo o moderno el guaraní misionero se habló en el área y tiempo de influencia de las misiones jesuíticas entre 1632 y 1767 esta variedad había desaparecido totalmente para 1870 pero dejó importantes documentos escritos el guaraní tribal abarca los dialectos hablados por cinco o seis etnias asentada dentro del territorio paraguayo y limitada geográficamente guaraní occidental pai tabiterá agua guaraní y el idioma invía guaraní el guaraní paraguayo es hablado por casi la totalidad de la población del país cerca del 90% ello depende generalmente de la ubicación urbana o rural de los habitantes y de los hablantes cuyo grado de pureza y de riqueza del léxico es variable en los centros urbanos y principalmente en la capital se habla de yopará un dialecto criollo que adopta vocablos españoles a la estructura gramatical y prosódica del guaraní otra variante es el llamado guaraní gea un dialecto caracterizado por la mezcla transformada de vocablos del español al guaraní al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes o tosas cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte ojos, nariz o boca lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus